lecciones de la biblia con el pastor michael mercado hola hola querido amigo bienvenido a tu programa lecciones de la biblia para hoy miércoles 9 de agosto dones del jesús exaltado abre tu biblia que juntos escucharemos la voz de dios hoy meditaremos en efesios el capítulo 4 versículo 11 hasta el versículo 13 el texto bíblico dice así y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros los hizo profetas a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de cristo sabes el apóstol pablo identifica a cuatro grupos de personas que reciben los dones en primer lugar él habla acerca de apóstoles luego habla de los profetas no en tercer lugar evangelistas dice en cuarto lugar habla de pastores y maestros sabes aquí la estructura de la frase griega sugiere que estos son un solo grupo pastores y maestros un solo grupo recuerda que cristo entrega estos dones estos regalos para llevar a cabo una obra importante y lo mencionamos no el versículo 12 dice a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a un estado perfecto a la madurez de la plenitud de cristo sabes el tema de los dones espirituales también se aborda en otros lugares del nuevo testamento como por ejemplo en romanos el capítulo 12 el versículo 3 hasta el versículo 8 mira estos pasajes señalan lo que es tan importante para paulo en el capítulo 4 de efesios él dice que todos los miembros de la iglesia están equipados para participar en el ministerio tú puedes leer también la primera carta de pedro el capítulo 4 versículo 7 hasta el versículo 11 amigo estos pasajes también proporcionan listas de los dones a los cuales son otorgados cada lista presenta un conjunto diferente de dones lo que sugiere que ninguna de las listas es exhaustiva mira los dones que se mencionan se dividen en dos grandes categorías el ministerio de la palabra y el ministerio de la acción por ejemplo milagros curaciones administración mostrar misericordia ya te tocó en algún momento tal vez toparte con alguna persona que necesitaba una palabra de ánimo tal vez alguien que necesitaba que tú le digas de que hay un dios poderoso de que hay un dios que puede calmar su dolor su llanto que hay un dios que puede transformar su carácter mira cuando vamos a efesios sobre todo en la última mitad de efesios pablo aludirá verdad a los miembros de la acción mencionados en estas otras listas de los dones espirituales por ejemplo romanos el capítulo 12 el versículo 8 aquí pablo podría estar refiriéndose verdad al don de la dadivosidad y en efesios el capítulo 4 el versículo 28 él habla y dice para tener con qué ayudar al necesitado ya te has encontrado en algún momento con una persona en necesidad que has hecho frente a eso tal vez en este momento tú estás necesitando algo en tu mente en tu corazón dios puede suplir eso que tú necesitas dios puede colocar esa paz que tú buscas sabes la palabra de dios en filipenses el capítulo 4 versículo 6 y 7 dice por nada de seis angustiados si no sean conocidas vuestras necesidades delante de dios en súplicas oraciones y acciones de gracias y cuando tú hagas eso el texto bíblico continúa diciendo y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestra mente y vuestro corazón en cristo jesús recuerda por favor en cristo jesús tú puedes tener paz estos dones espirituales también estos dones también están a tu disposición son dones del jesús exaltado en la ciudad donde tú estés en el país donde tú te encuentres yo te invito a que busques una iglesia adventista acude a ella y conocerás más de la bendita esperanza que está en jesús mis oraciones son por ti y por tu familia que dios te acompañe acabas de escuchar y lecciones de la biblia con el pastor michael mercado y y y y y y